Continuando con la información, fue asesinada la comandante de bomberos voluntarios de Quebrada Negra, Cundinamarca. Los hechos sucedieron en su casa y fue asesinada por una mujer. La comandante de bomberos de Quebrada Negra, Brígida Barragán, fue asesinada hoy lunes sobre las 9 y 30 de la mañana. Fue auxiliada por sus compañeros, pero cuando fue llevada al centro de salud del municipio, murió, según el reporte entregado por los bomberos de Cundinamarca. La comandante fue atacada por una mujer que utilizó un arma blanca. Era reconocida como una gran líder. Desde el año 2007 hizo parte del grupo de fundadores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, aparte de ser funcionaria pública de la alcaldía de su municipio. En 2013 dejó las oficinas del municipio y asumió el cargo de comandante. Su trabajo se ha visto resaltado por las comunidades más vulnerables en la zona rural de Quebrada Negra. En los hechos, el compañero sentimental de la víctima resultó herido y fue remitido a Bogotá. El cuerpo de la comandante fue llevado a medicina legal en billeta. El capturado se encuentra en manos de las autoridades competentes. Se trataría de una mujer. Este fue el primer informe del capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los bomberos de Cundinamarca. Lamentamos informar que hoy a las 9 y media de la mañana fue vilmente asesinada la comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Quebrada Negra por arma blanca. Según el reporte que tiene el bombero, ella fue atendida de forma inmediata, llevada a un centro asistencial, pero infortunadamente ella llega sin signos vitales. La persona que ocasionó eso fue una mujer, la cual ya fue capturada por la policía y estamos en espera, obviamente, de que las investigaciones arrojen el motivo por qué ocurrieron los hechos. ControlAutos le ofrece la revisión tecnomecánica para su vehículo, además de otros servicios. Nos encontramos con Luis Fernando Alomía, de ControlAutos de Fusagasugá, que le va a contar a los fusagasugueños cuáles son los nuevos precios de acuerdo a la ley y cuáles son los servicios que presta ControlAutos de Fusagasugá. Un cordial saludo a toda nuestra ciudadanía. Los precios que tenemos a partir del 22 de agosto por una nueva reglamentación del SICOP para garantizar la transparencia de nuestros servicios, de nuestro proceso, para las motos se maneja un precio de 101.200 pesos, para vehículos livianos se maneja un precio de 152.100 pesos y para vehículos pesados se maneja un precio de 235.000 pesos. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo aquí en la revisión tecnomecánica? ¿Qué es lo que se mira? Bueno, inicialmente recibimos el vehículo en la parte de recepción, luego en la parte de foso revisamos la parte mecánica, la parte exterior e interior del vehículo también, luego realizamos la prueba de suspensión y frenos con alineación y por último realizamos la prueba de gases, donde también se realiza la prueba de luces y sonómetro. Pero en el caso, por ejemplo, de las motos también revisan los espejos, el estado de las mangueras, la presión. Correcto, sí señor, eso se realiza en la parte donde se revisa la parte mecánica del vehículo, o sea la moto o el carro. ¿Qué otros servicios prestan fuera de la revisión? Vendemos seguros y pues las preventivas que se realizan, aparte de la revisión técnico-mecánica. Una recomendación para todas las personas en el mantenimiento de sus vehículos. Lo que más se presenta es la parte de gases, que se queda la mayoría de vehículos por la parte de gases, molesta demasiado lo que es en la parte eléctrica el vehículo, que es los hidrocarburos y la parte del monóxido de carbono, que es mucho paso de combustible, la parte eléctrica, cables, instalación de alta. ¿No se admiten llantas regrabadas? Nada, regrabadas, el vehículo tiene que llegar limpio, no se puede dejar dinero dentro del vehículo, tiene que tener el sistema de alarma desactivado y como usted lo acaba de decir, llantas regrabadas ni liza se admiten. ¿Ustedes aquí reciben algún sistema de pago por tarjeta de crédito? Claro, sí señor, todos los sistemas de tarjeta se reciben acá. Bueno, recordemos la dirección y la invitación entonces en esta temporada de fin de año y comienzo del año nuevo, para que las personas pues vengan a hacer su revisión. Claro que sí, nuestra dirección es Carrera 27A, número 274, Vía Novillero. Invitamos a toda la ciudadanía cercana a Fusagasugá y especialmente a los afusagasugueños para que vengan a realizar su revisión tecnomecánica aquí al CDA de Fusagasugá. Deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!